Yo no puedo estar sin ti un segundo, no, no, no entiendo Porque si no estás me confundo, por eso yo, nando por ti a lo más profundo Por eso yo, si no estás se me acaba el mundo Escúcheme señora, hoy me invaden las ganas y no voy a dejar de nada Hoy yo quipa sin las horas, se nos acaba el tiempo y no puedo echarlo pa' atrás Porque contigo la vida es distinta, siento que floto en otro lugar No soy tan malo como me pintan y hasta un bandolero está puesto pa' amar En las manos correctas es él, tú abrázame mucho que puedes Yo era frío como nieve y ahora te escribo hasta en jueves Y yo no sé qué me pasa cuando tus ojos me miran Me siento como en casa y todo se me gira así nomás Yo no puedo estar sin ti un segundo, no, no, no entiendo Yo no, porque si no estás me confundo Por eso yo, nado por ti a lo más profundo Por eso yo, si no estás se me acaba el mundo Quisiera salirte a buscar, como quisiera encontrarte No te dejo de pensar, eres una obra de arte ¿Cómo piensas que voy a lastimar? Yo lo que quiero es curarte, voy a donde tú me quieras llevar Voy contigo a todas partes, quiero mimarte Quiero darte un beso, quiero esa boquita porque si no me estreso Quiero que a tu corazón me des acceso Que me tienes loco y eso te lo confieso Quiero mirarte, quiero tocarte No me es posible olvidarte Te miro por todas partes Sé que me quieres, también lo sé Que tú lo aceptes, eso no sé Tienes la forma de enloquecer No sé ni cómo le voy a hacer Lo que yo quiero es ver, qué va a suceder Que no puede ser, que yo siento que enloquezco Tú eres lo que quiero, lo que tú quieras quiero Pero me desespero, yo sé que así te merezco Quiero mirarte, quiero tocarte No me es posible olvidarte Te miro por todas partes Quiero mirarte, quiero tocarte No me es posible olvidarte Te miro por todas partes Yo no puedo estar sin ti un segundo No, no, no entiendo No, porque si no estás me confundo Por eso soy yo Nado por ti a lo más profundo Por eso soy yo Si no estás se me acaba el mundo Longer ¡Gol!